Esta es la Reserva 1 y aquí nos damos cuenta de las condiciones en que la gente vive y que tienen ya varios años. Aquí los quisieron reubicar y los olvidaron. Durante mi gobierno, si gano la precandidatura, luego la candidatura y la alcaldía, me comprometo a que me teneré drenaje aquí y pondremos calles para poder salir a la avenida que está nada más a 20 metros y que es algo que es tan sencillo hacer, lo que se necesita es voluntad política y esa es la que yo tengo y por eso les pido llegado el momento voten por mí para que como alcalde pueda ayudar a solucionar los problemas a esta gente que vive en estas condiciones de salud tan deplorables.